El nuevo ZOE garantiza una conducción totalmente tranquila gracias a su sistema de alerta de cambio involuntario de carril. Con ayuda de una cámara situado en el parabrisas, este asistente de conducción le alerta cuando está a punto de cruzar involuntariamente una línea continua o discontinua. Cuando se activa la función, los indicadores de líneas izquierda y derecha aparecen en el cuadro de instrumentos acompañados de este testigo. Mientras que la cámara no detecte una línea continua o discontinua, ni un borde de carretera, el testigo y las líneas del cuadro de instrumentos permanecerán sombreados. En caso de detección, el testigo y las líneas pasan a blanco. Si la cámara solo detecta una línea, solo esta aparecerá en blanco en el cuadro de instrumentos. Cuando esté a punto de cruzar involuntariamente una línea o su vehículo se aproxima al borde de la carretera sin haber activado los indicadores de dirección, la línea correspondiente, al igual que el indicador de alerta de cambio involuntario de carril, se vuelven rojos en el cuadro de instrumentos. La función también le advierte mediante una vibración del volante para indicarle que debe recuperar el control del vehículo. Para activar la alerta de cambio involuntario de carril, pulse este botón hasta que aparezca el mensaje «Alerta de salida de carril activada» en el cuadro de instrumentos. Este testigo y las líneas grises a la izquierda y a la derecha del vehículo confirman la activación de la función. Una vez activada, la alerta de cambio involuntario de carril permanece operativa cuando circula entre 70 y 180 km por hora. Para desactivar este asistente de conducción, vuelva a pulsar este botón hasta que aparezca el mensaje «Alerta de salida de carril desactivada» en el cuadro de instrumentos. Tanto el indicador como las líneas desaparecerán así del cuadro de instrumentos. Para una mayor comodidad durante la conducción, es posible ajustar ciertos parámetros tales como el nivel de vibración del volante o la sensibilidad de detección de las líneas. Desde su pantalla EasyLink, seleccione «Ajustes», «Vehículo», «Luego», «Asistente de conducción» y, finalmente, «Carril». Así pues, podrá elegir entre tres niveles de sensibilidad «Tarde», «Normal» o «Pronto». Si ajusta la sensibilidad de detección de las líneas como «Tarde», la línea solo se detectará al cambiar de carril. Para un nivel de detección normal, la señalización se realizará al aproximarse a la línea. Y al ajustarlo como «Temprano», recibirá una alerta en cuanto la línea esté cerca. Debes saber que cada vez que arranca el motor, la alerta de cambio involuntario de carril conserva los ajustes definidos cuando se detuvo el vehículo, así que, si ha activado la alerta, permanecerá activa hasta el siguiente arranque. Para el buen funcionamiento de alerta de cambio involuntario de carril, realice un mantenimiento adecuado tanto de la cámara como del parabrisas. Es posible que la función no esté disponible temporalmente en ciertas condiciones, como una mala visibilidad de la carretera o cuando haya curvas pronunciadas. En este caso, las líneas y el testigo aparecerán en gris. Tenga en cuenta que la alerta de cambio involuntario de carril no está operativa durante la marcha atrás. Se aconseja desactivar la función cuando entra en una zona con varias señalizaciones en el suelo, como una zona de obras, por ejemplo. Si aparece este testigo acompañado del mensaje «Controlar cámara delantera» en el cuadro de instrumentos, significa que la alerta de cambio involuntario de carril ha detectado una anomalía. Póngase en contacto con un representante de GENO para solucionar el problema. Finalmente, tenga en cuenta que la función alerta de cambio involuntario de carril no debe sustituir a la vigilancia del conductor. Debe vigilar en todo momento las condiciones de circulación y el entorno. Gracias. 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 Gracias.